Yo quiero bailar con Marta Alicia Y yo de alegría tengo que cantar Voy a estar contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que cantar Recuerdo la noche en que la vi Como palpitó mi corazoncito Recuerdo la noche en que la vi Como palpitó mi corazoncito Pero lo que más me gusta a mí Son tus lindos ojos y caritos Pero lo que más me gusta a mí Son tus lindos ojos y caritos Voy a estar contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que cantar Voy a estar contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que cantar Yo quiero bailar con Marta Alicia Porque es una negra muy sabrosa Yo quiero bailar con Marta Alicia Porque es una negra muy sabrosa Cuando bailo un porro de alborosa Y hace que me guste candelosa Cuando bailo un porro de alborosa Y hace que me guste candelosa Voy a estar contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que cantar Voy a estar contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que cantar Gracias por ver el video